De nueva cuenta, Oschuk. Manifestantes del conflicto postelectoral bloquearon la vía que va al municipio de Altamirano. Fuentes extraoficiales confirmaron que en ese retén, donde cobraban por el acceso, una pareja de turistas que se negó al pago, fue bajada de su vehículo y fueron golpeados. Así como se ve en estas imágenes. En Oschuk hubo elecciones por usos y costumbres el 15 de diciembre. El único municipio de Chiapas con este tipo de jornada a mano alzada. Terminó en desgracia, con un enfrentamiento entre seguidores de quienes puntearon, Hugo Gómez Santis y Enrique Gómez López. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana declaró el proceso inconcluso y dio parte al Congreso de Chiapas, quien nombró un consejo municipal al frente de Roberto Santis Gómez, a quien el 31 de diciembre le intentaron quemar su casa luego de ser designado. El conflicto entre pobladores continúa y este día bloquearon ambos bandos para lanzar un mensaje de inconformidad por la designación del consejo municipal, con la afectación a estos turistas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.